A escaso tiempo para celebrarse la segunda vuelta de los comicios presidenciales, las personas continúan tramitando su documento único de identidad. Lamentan que el proceso siga siendo lento. Estoy ahoritita en las 7 de la mañana acá, y quisiera yo pues que esto lo motivaran un poco más, un poquito, a salir un poco más luego, porque acuérdese que uno, la verdad, aquí viene a perder tiempo. Bueno, no sé cómo están adentro, pero pienso yo que sí, tendría que poner por lo menos más gente, depende de las situaciones que hay, porque esto no es de todos los tiempos, no es de todos los días, pero quizás por las elecciones es que esto se ha incrementado. Este es el ambiente en el Dubicentro de Santa Ana. Los usuarios también lamentan la condición en que deben realizar su trámite. También piden que esto se agilice. Es bueno que pusieran más gente, y otra cosa que está terrible aquí, el sol que aguanta la gente, pusieran techo aquí porque esto está terrible. Desde las 5 de la mañana estoy aquí. Deberían de mejorar la atención ahí más ligero, pues, porque la verdad es que uno pierde su tiempo, su día de trabajo, descuento y todo eso. Y algunas veces hasta ni le pueden creer, ¿verdad?, los patrones a uno. Son muchos los casos en que los usuarios madrugan para obtener su DUI. Por eso, piensan en alternativas que las autoridades pueden elegir para acelerar el proceso de obtención del documento. Puede tener más personal que esté caracterizado para eso, y que sean más rápidos porque hay bastante gente que viene de lejos. Sí, porque la verdad es que lo perdí y lo quiero reponer, pero como está tan despacio, es que para cosas de renovarlo se hubiera puesto, digamos, otras oficinas más. De las 10 de la mañana, uno aquí aguanta hambre, aguanta sol, y en fin, como no son ellos. Siento que es muy tardado, es muy tardado porque siento que mucha gente, y aquí tendría que darle prioridad a lo que está en la fila, y aquí lo hacen por número y tal vez la gente tiene necesidad, tiene sus trabajos, y aquí prácticamente hasta el riesgo de perder el trabajo corre uno aquí. Mientras tanto, los usuarios continúan sufriendo la inclemencia del calor, esperando en algún momento hacer llamados para obtener su DUI. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.